El cristiano se distingue Y aunque lo visite la tristeza Hay una sonrisa que refleja gozo El cristiano se distingue donde está Porque tiene gozo, se llama gozo Y aunque lo visite la tristeza El gozo del Señor es fortalecer Es un gozo inefable, un gozo palpable Cambió mi tristeza, lamentó el baile Es un gozo inefable, un gozo palpable Cambió mi tristeza, lamentó el baile Ya me gozo ahí en mi alma hoy Porque Cristo me salvó El cristiano se distingue donde está Porque tiene paz, porque tiene paz Y si lo visita la ansiedad En completa paz y Dios nos guardará Es un gozo inefable, un gozo palpable Cambió mi tristeza, lamentó el baile Es un gozo inefable, un gozo palpable Cambió mi tristeza, lamentó el baile Cambió mi tristeza, lamentó el baile Cambió mi tristeza, lamentó el baile Cierre Cierre Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Yo canto en el gozo, yo canto como quieras Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Tengo un gozo inefable, tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable, tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable, 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 tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable, tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable Tengo un gozo inefable